Mi nombre es Jorge Peros Balvanera y soy ciclista. Yo hacía otros deportes, hacía tenis y fútbol, taekwondo. Empecé el ciclismo como en el 2011 y pues ahí hasta ahora. Pues empecé por un amigo que me invitó y pues aquí sigo. Quise probar y me gustó y empecé a correr y pues me empezó a ir bien. Y lo empecé a tomar más competitivo y me fui metiendo más. Mi primera competencia fue en la clásica, es una carrera ahí en el centenario. Y me acuerdo que quedé en los últimos, pero pues me empezó a gustar y me divertí mucho y me quedé. Pues estatal, los campeonatos estatales y alguna que otra carrera ahí corriendo con los U23 y con los Elite y dando ahí pelea. A nivel nacional, yo creo que en los campeonatos nacionales y en las Olimpiadas, un poco más en las Olimpiadas, pues lo que es el Omnium, la Madison, la Perse por Equipos del año pasado que fue una carrera pues muy emotiva. Los campeonatos nacionales y ser selección nacional. Se siente bien pues saber que eres uno de los mejores del país y pues en sí del continente también. Y se siente bien pues poder como que representar y hacer un buen papel y pues ganar ahí una medalla. Y pues me siento ahí orgulloso y siento de que la gente que está detrás de mí igual y se siente bien, estoy orgulloso. Pues en sí es los entrenamientos aquí en la bici y pues a veces es core que es ejercicios de tren superior, del abdomen y eso. Y en sí pues trabajos en el gimnasio, a veces en la preparación física antes de la temporada fuerte que nadamos, hacemos ejercicio en la playa, aquí en el velódromo, en las escaleras, en el parque y todo se lleva, todo se hace en conjunto. El futuro es impredecible, porque el futuro depende de los ideales de un atleta, a él no le gusta ser el segundo, le gusta ser el primero, eso es lo que lo ha destacado. Pues la disciplina del mismo deporte, cumplir con los horarios, cumplir con entrenamiento, la disciplina de casa, de él mismo llevarla, de dormir, la alimentación, es lo que ha ido evolucionando y las primeras competencias pues siempre ha tenido buenos resultados. Pero hubo una competencia que marcó, que fue cuando tuvo su primera caída. Ya las cosas ya no las ve uno de una manera, porque ya las ve las carreras con nervios de que no le vaya a pasar alguna situación, porque están expuestos a eso, pero se disfrutan mucho, las carreras las disfrutamos mucho. Me caí, me choqueé con el de adelante y me acuerdo de que en el piso cuando caí sí me sentía mal, me acuerdo que ahí estaba el profe Enrique y no me quería subir, pero ahí me ayudó el profe a levantarme y me volví a subir a la bici. Y tuve chance de meterme otra vez ahí al grupo y pues yo sabía que pues estaba desprendeando bien y que tenía oportunidad y pues no iba a dejarlo y pasar por una caída. Ahorita ya salí de la prepa, pues me gustaría seguir metido ahí en el deporte, puede ser como de nutrición o de medicina o algo, pero pues enfocado en el deporte, en el ciclismo. Pero fuera de eso yo creo que mi gran sueño sería ser ciclista. Él es muy hermanable con sus hermanos, su hermano mayor, su hermano menor que también practica el ciclismo, con Víctor que es el mayor y Alberto que es el más chico. Se ayudan mucho y eso ha ayudado a que también la disciplina de él se forme para poder cumplir con las expectativas de su entrenamiento y de sus sueños. Siempre le intento echar ganas, pues hay veces que me des motivo, pero pues siempre pasa algo, pero pues siempre trato de estar ahí, queriendo cumplir mis sueños y queriendo hacer lo que me proponga. Pues me gustaría una medalla mundial o ganar alguna etapa en alguna vuelta, en algún Tour de France, algo. Y pues así pues con ser buen ciclista y ser buena persona yo estaría conforme. Pues pues al representar a Baja California Sur me siento como con responsabilidad porque pues represento a mi familia, a todos los paseños, a pues en sí a el Estado. Y pues siento que es mucho respeto hacia donde soy y siempre le intento echar muchas ganas y pues a hacer a lo que se va.